Al rendir su informe institucional correspondiente al periodo 2013-2014, el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, Raúl Martínez Rubio, precisó que las autoridades académicas buscan consolidar a la Casa de Estudios como una de las mejores del país por su excelencia académica. Para ello se ampliará la oferta educativa y se buscará la internacionalización. Establecer un puente académico entre la ciudad de Chicago y nuestros paisanos mexicanos. Creo que seguimos siendo la institución particular más importante en el estado de Michoacán. Como referencia pues es la matrícula que hoy tenemos, casi 4.650 alumnos. ¿De estos? No, sería una secundaria, 5 preparatorias y 21 programas académicos de licenciatura, 15 maestrías. El rector de la UBAC informó que el 40% de los alumnos recibe una beca que va desde el 5 hasta el 100%. Además precisó que han egresado de la institución en 35 años 15.994 alumnos de bachillerato, licenciatura, especialidad y posgrados. Los estudiantes aseguran que han encontrado todas las herramientas para forjarse un buen futuro. Pues me ha gustado, la verdad estoy expectante para ver qué es lo que se ha hecho en este tiempo, pero no, creo que todo marcha bien. Que es una escuela con formación buena, tiene algunos detalles, pero en general yo creo que es una escuela que sí se recomienda. La verdad yo sí digo que la Vasco es una buena opción para tener una profesión. Luego de rendir un informe pormenorizado de los planes y programas, así como de las actividades correspondientes a cada carrera y del estado financiero que guarda la institución, el rector explicó que aún está pendiente iniciar las unidades académicas de Guanajuato y Querétaro, así como construir el edificio de Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Gracias.